Después de que la ciudad de El Paso enfrentó una afluencia de inmigrantes en la frontera en las últimas semanas, la congresista de esa región, Verónica Escobar, criticó la respuesta del gobernador Abbott a esa crisis y calificó la reunión este fin de semana entre Abbott y Biden como solo una postura política. La ciudad de El Paso declaró una emergencia, pidió recursos muy específicos como refugios de emergencia. Había una lista de cosas que necesitábamos y en su lugar vemos solo la operación Lone Star. El Paso extendió su estado de emergencia el mes pasado, al menos por 30 días más para permitir a la ciudad brindarles refugio temporal a los migrantes.